El barco velero Con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares Varado en la arena Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Lavada en la mía Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena Lavado en el nilo Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Gracias por ver el video Gracias por ver el video